Comfort Hermila 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 que hay otros otros que se apagan. A fois, en este caso, la esperanza de que se le pusieron a continuación y diles a continuación. Sin embargo, el problema se puede que la reforma de las reformas de los ricos y los riesgos. Y si está trabajando en la responsabilidad de los ciudadanos, hay algún lugar que haya encontrado necesidades de la aprobación. Si te lo haces cuenta, que no pasaron los trabajos ya institutions y los discos tranquilosan, para eso está empezando a llevar a cabo un camino por el que nos calentáis. Solo hoy el K poder y a los ingredientes que les quito, y a los ingredientes que les quito, si te lo que les quito, les quito, y hasta la próxima. para que se sientan en un año que se sientan Así que se sientan en un poco de agua y se sientan en un poco de agua y se sientan en un poco ¿Vale? ¿Vale? ¿Y lo contaba en qué estuvo el hermela? ¡No, no, no, no. Ni una de las amigas, no. La vacuna es ya no se despedida. Si hubiera una venta no era una venta con ella. El hermela era un poco más de la venta. No era una venta. El hermela era una venta de la ciencia. ¿No? ¿No era una venta? No era una venta. sepqaqaqan farabzii metan mokanoozzi nagruwasabat bzohat yom silazii rahilzbelatuh had shayinabaran ninkana farabbaa silazii sarahatugna katmakka haloo aytad linyam fatarek sarahaka haloo amnincha min tonk sabzii qabalka bisaggha aytemmaktax zibil mamrachal lawam baxaqaqaqaqehrmiy abidat aqayatalla ¿Qué es lo que está pasando? Quien se le dira a este momento y se le dira a la persona que te guste más allá del mundo. Se le dira a todos los recursos de la casa, se le dira a tu casa, que se le dira a la casa y se le dira a la casa de mi casa. Puedes decir que se le dira a la casa, ya que se le dira a la casa de mi casa, se le dira a la casa de mi casa. ¿Vale a la casa? Para que se le dira a la casa. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué se hacía que el nudo? ¿No a alguien ya se hacía que se quiera? ¿No? ¿Qué es lo que se hacía? La gente se estaba en cuenta que era un problema. ¿Sabe usted qué es? ¿Tenerife? La tarjeta y la tarjeta y la tarjeta y la tarjeta. ¿Tú, qué es lo que se hacía? En mi caso se hacía la tarjeta y la tarjeta. Así que estamosotionales me han convertido en un par de madera. ¿O наличir del soñado? ¡Un par de madera! Yo también te sulla propiedad en un par de madera. ¡Aunque me han vuelto a cantar así! ¡No es cierto! Para tener un par de madera. El esmeralvo en un par de madera. Mejor en un par de madera, ya que es posible que un par de madera vajadora. La cuida. Vuelvo. Fue una vez que tu vas a irme a irme. No, no, ¿me vas a irme? No, ¿verdad? No, vamos a irme a irme a irme a llevarlo todo el rachillo. Entonces, creo que esto significa que te espesa una vez por whomatlán vous debaí, el 9 marzo A ver el tiempo que viaja la imagen del final no lo錯de A ver examined hay «No le egoic Lane». obtiene aud tying Fle extras One una hora ¿Qué es lo que es lo que se ha creado? Se me ha creado que sea el río. ¡Ah! ¿Rahil? ¿Qué es lo que se ha creado? Se me ha creado. Unos de tres años se encontró que el agua se interesó en el caso de que se le recueja. ¿No? ¿Qué es lo que se le ha creado? ¿Qué es lo que se le ha creado? ¿Era la cara se conectó? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. la leyenda de los padres del siglo. Ahora, la leyenda de los padres de la vida, ¿no? Esta es la leyenda de los padres de la vida, que no se proye a cada uno de los padres. Y si, el padre de los padres de la vida, la leyenda de los padres de la vida en los padres de los padres, que se han manifestado. ¿Cómo se debe, mamá? Por eso no, no, no. Cuando se designa, en la iglesia de los niños, los niños y los niños, porque el niño se sabe que la gente se puede hacer. Es que, ¿es desistido? Se dice que le damos a la cabeza. Más tíka que el dígío no abdúkana la gísú. Más tíkánay mexí yaxlam díka abdú tíri kallí taqmata lúwó. Más tíka ab a fúnta zígél leh gala nagar zúgú delu kwey niú zísmájó. Ab giláska a túnkur lúgina más tíkú darbí yúza a tún. Men shumgá? Ab a fíjt dúkán zínebred gál híwánaet a wíxatú. Mist ammete, mít uwa a zíkwánais, mít báqa mít sítom. Mít báqa tíkú gál zíra a waddi aynambar lúbí búlú lún zíbel. Báqa lúw zíbeg gás wafil zífanna. Báqa lúw zíra a múhímassil. Mít báqa hígaz? Báqa húrat tíza rá bám. Sám na hígaz dílá mít is? Hán tan a fáqná guadílá tíni. Mít báqa mít báqa báqa a díli. Díli taqa lít a tílú tíká tíkú. Mít báqa tílú. Mít báqa húrat tílú. Mít báqa tílú. Mít báqa tílú. A gál concepben. O, Báqa tílú. el tema del tema que el tema de las personas que están en la vida más difícil de ser el tema. ¿No te preguntan? ¿No te preguntan qué? ¿No te preguntan? Gracias. ¿Qué te preguntan? ¿Qué te preguntan? El tema de la vida es la vida. Ahora, la vida es la vida de los temas que se pierde en el tema. En la vida de los temas, ¿cómo te ayudan a la vida de los temas que te han hecho? ¿Por qué te preguntan con los temas que te han hecho? en el caso de los niños. 1. 2. 3. 5. 5. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. el río en el 7 horas. Oh, sorry, ya no, 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 no. No, 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 no. Entonces, me dices, me dices que me dices que me dices, que no me dices. Y entonces me dices que yo me dices que me dices que me dices que me dices. Y entonces, me dices que me dices. que lo mejor se ha dicho que Nootante. ¡Suscríbete! ¡Puede! Hay mucha gente que desde allí. En primer lugar, lo que dice que el médico tiene que estar y acero de una investigación de las herramientas que tienen que hacer y hacer que hacer cosas las cosas. Se puede caer el tornillo de afiación. Cuando se hacía más oí de vaca en el borde, eso es importante que se desdiera a los muertos y se desdiera a los muertos. Si se desdiera a cada uno del mundo, no es un número. ¿Qué pasa con el universo? ¿Qué pasa? Puedes ver. Se puede permitir que no podamos ver el problema en el momento de que te quede la cantidad de cosas que te guste. Si te guste la cantidad de cosas, nos enviamos a la cara. El teléfono. El teléfono. Puedes ver el teléfono. En el teléfono, Donde el teléfono. El teléfono. ¡Suscríbete! 2 땅 5 30 30 34 32 4 32 32 33 35 33 1. 3. 11. 12. 13. 13. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 21. 22. 22. 23. 26. 26. 26. se le hará una gran parte de la vida que se le hacía con él. ¿Puedes decir que no? ¿No? ¿Apí? ¿No te hablo? 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 ¿No te hablo eso? ¿No te hablo? ¿What? ¿No te hablo? ¿ means que HuhPR? ¿Cuevo Queensland? ¿No te hablo? ¿No te hablo? ¿Se dirige de預備? Pero no lo quiera. Pero no lo hacía. El otro día que nos hacía con ustedes que no le hubiera. El trabajo de los trabajadores. De todas las familias, se han producido el trabajo en el gobierno. Hay 3 años para que los trabajadores no se han producido. ¿Cuántos dicen que no hay una gran belleza, si hay una nueva vida, no hay una vida en el mundo? ¡No! 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 No, 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 no. el día de tus días no tenemos mas caras. Pero si hubiera el cielo que corra el Google afortunado, la gente se nosotra a la página y المía de él. Y en ese momento, el radio se puede ser más fuerte en tu vida. Hoy. Después de la gente. De lo que el Google afortunado se nos tendría a llegar a poco. Entendido que han tenido extra researches que no hay una simple experiencia de los agroalistas. Solo hay una luna en Madrid. Dice queın un mundo y suscidios. Hoy, los problemas se encuentran en la ciudad. Están todos los problemas más grande. Siempre, ¿qué es lo que se puede hacer? No, si sales y no hacer nada, no se puede hacer nada. Ahora, ustedes algunos noiettos. No, no, no. No, no, no. Hay que ser. No, no, hay que ser. en el nombre de los países del África. ¡Aquí está un marido! ¡Nosotros, muchos niños se han conocido en parte del mundo, el del mundo de todos los países. ¡No tiene mucha gente! ¡No suerte con contra! ¡No con sus hijas de la tierra! ¡Tenemos una gente que está tan belovedos desde como su vida. ¿Estamos en el Norte de África? en el caso de la vida. Dele tuq alaqaam. Pagham zintagat ilu wudk atu zay tar rifiw. Mierun bezagba yunas zahabu mibrahiyu. Akka yuda yunas yibruhiyna baran. Ataq andi nisabat futuadz qabrum ruqaxi. Aab kum om sabat zintabar uwa aqbaru tembar. Aam mahafudu om zahullu gandza bqam zay kawuni za amman. Awaa tupo aallaga. Yunas bqalilu kredda anas lazee kailgun. Baqala ammarat itafatna ya haysh. Aaram tazarabaa. Atahulli khanya yunas. Baqat ataw zay rabazza suwa taikwanan. Waala kubzu haqzay. Bazaqabaa namsun haabtun inna tajajahram zirab. Kaam zay yasabgallu intanagaruwo. Yunas ginn aab iznu. Libbi ka gammet aay ka alen. Ba men taimu? Maan qadda taak az qamiruun? Aay tira bax? Dillay tintallo maan qadda lo. Kaasil nadra yinxseb. Aaram raqiyu tazarabaa. Yunas aarikum. Aab hamak kuadda gna kilit yumdi li taikunan. Awa nusus haqqqa. Mas Aaram tasa ma ma'am. Aaddi anhyrmila ghaa bzajabat maal agtida walatin? Kali ita tazabiyo hata tamiruun. Aaram bzajabah hirmi lazae luluo taqda sannit. Aabina idar jamehila wun bflaat. Aalim iha hati tuwom. Na yunas mawai lihi baya. Aaddi mawun yunas bzajabah habbiru yinira. Ginn zidawalatay mislannan. Yunas managarani. Haqidu? Baqan anna tazarabaa. Yarmila ghaa baxayni mwzajabah taa marun aarki. Lom liit bflaa kida kasku yaxli feo. Aabu jtuğuzta salasaladz qatayna bgudz ukel hamaiduun. Yarmila. Kama bqatari. Aabla yitun tirmek unjuya. Bala blabum. Wa. Zait raghbaa. Maalati si. Maanifalit aabakal aigziz ubu qairat qatayna. Forza xasaka ghaa damasal aarki. Mairun radegit ugaliz aalum. Kerrissah zghatayna. Iza sormen taz ammi makahil fagfattani. Taizay sallit ugan amaraat eirlan kaal aishak khadai. Wudun huhabbar aaram. Así que en realidad, no se puede rezar el pecado. Pero si te vulneras, no te preocupes sobre todo el mundo. Pero no te preocupes, pero te abriste en este momento. Pero si te preocupes con el rey de la misma forma. Pero si te preocupes, te preocupes. Si te preocupes con el rey de tu? meirón. ¡Wa! Biza'ába ta'as tala'l-kha'i agwa'l-ku'o al-kha'an. Ka'bgu'da'yo an-sahibu na'am meirón tasaga'a garam. Bata meirón z-balo'h kura'iw. ¡Ahá! Senni' t-malad kare t-ahadi. Saha'a meirón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.